Sesión 16. Evaluación. Propósito. Los alumnos evaluarán la organización y la participación del grupo en las actividades del bloque 1. ¡Gracias! 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 Con esta emisión concluimos el bloque 1 de educación física primer grado. Estos programas tienen como propósito promover el autoconocimiento, identificar la comunicación verbal y no verbal, estimular la colaboración en tareas y trabajos y ayudar al cuidado de la salud física y mental. Ha llegado el momento de evaluar el aprendizaje. En este programa hablaremos de la evaluación como proceso de revisión y valoración de lo aprendido de forma objetiva. La evaluación debe concebirse como una coevaluación, es decir, una evaluación entre pares. Además debe estar muy claro cuál es la competencia central que queremos evaluar. Tanto los alumnos como el docente deben identificar qué saberes y procedimientos se requieren para desarrollar aprendizajes en un modelo educativo por competencias. Es importante que se considere qué se va a evaluar, para qué evaluar, en qué y cómo se utilizan los resultados de la evaluación y cómo se procederá. Yo me llamo Luis y mi deporte es... ¡Básquetbol! 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 En la siguiente actividad nos vamos a colocar en parejas y en cunclillas tomaremos la mano de nuestro compañero. Con los brazos extendidos saltaremos en círculos durante 20 segundos. ¿Están listos? ¡Básquetbol! Apóyense en su compañero. ¡Básquetbol! Ya tengo aquí las hojas de todos ustedes con sus características y habilidades. Ahora al azar voy a elegir una, la voy a leer y cuando termine de leerla levanta la mano el que sepa de la persona que estoy hablando. Características físicas. Estatura media. Pelo quebrado, ojos grandes, pies cortos, brazos cortos. Ponte de piel y para que todos conozcamos a esa chica trabajadora. En programas anteriores se ha resaltado la importancia de conocernos y conocer nuestro cuerpo. Ahora les recomendamos revisar los siguientes contenidos. ¿Qué es el lenguaje no verbal? ¿Cómo expresamos con nuestro cuerpo? ¿Cómo reconocemos el estado de ánimo de las personas que nos rodean? Además es importante comprender que la actividad física es una de las claves para mantenernos sanos. ¿Sabes cómo ejercitarte correctamente? ¿Estás consciente de que hacer ejercicio varias veces por semana es importante para mantenernos sanos? ¿Has modificado aspectos de tu rutina o alimentación para conservar tu salud? ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje más usado por el ser humano es el lenguaje corporal. Este es anterior a cualquier desarrollo que tiene el lenguaje escrito o el lenguaje visual. Los conocimientos del bloque 1 nos plantearon la posibilidad de realizar alguna actividad física de forma regular. En su comunidad pueden aplicar los conocimientos que adquirieron en este bloque. Por ejemplo, pueden utilizar los contenidos de la secuencia 1 para realizar el trabajo en equipo dentro y fuera de la escuela. ¿Te tocó trabajar con alguien con quien hayas tenido alguna diferencia o roce anteriormente? ¿Qué hicieron para realizar la actividad? Mucho esfuerzo, porque corrimos y todo eso. Ponerle muchas ganas y mucho esfuerzo. Este, le tuvimos que echar muchas ganas para emplear este trabajo. Mucho empeño en las actividades. Ponerle mucho empeño y fijarnos bien cómo era la actividad. ¿Qué te interesó más de lo que no sabías de tus compañeros? Pues que son divertidos igual que yo. Que al convivir más, los fui conociendo un poco más y son muy divertidos y buena onda, igual que yo. Que me explicaban paso a paso su vida cotidiana que pasa. El interés que tenían en hacer estas actividades. Su vida diaria. Seguramente para reunir a sus compañeros de equipo, será necesario conocer su estado de ánimo, sus ideas y sus cualidades físicas. El trabajo en equipo está presente en todo momento, al realizar algún proyecto artístico, de servicios, de desarrollo tecnológico y otros que requieren de soluciones que se obtienen en grupo. El trabajo colaborativo es muy importante para el desarrollo personal. Prueba de ello es el trabajo que realizan el grupo de teatro. Conozcamos la historia del proyecto que pudo consolidarse como un grupo artístico. ¿Cómo inició el proyecto del Teatro de Sombras? Pues para poder reflejar con el cuerpo algunas situaciones, eventos o algunas actividades comunes sin necesidad del lenguaje oral. Pues como una alternativa diferente para expresar las cosas sin necesidad de muchos elementos. ¿Cómo se desarrolló el trabajo dentro del grupo? Fue muy organizado y también fue muy divertido. Dinámico y pues muy, muy divertido. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? Sí, fue muy interesante y fue muy divertida. Pues muy buena y muy cordial siempre. ¿Se consideran un buen equipo y por qué? Sí, porque logramos nuestro objetivo dentro del proyecto. Ah no, claro, pero fue porque juntos demostramos que la unión hace la fuerza. ¿Consideras importante el trabajo en equipo? Sí, para poder organizarlos y saber las demás opiniones de nuestros compañeros. Sí, porque podemos comunicarnos más bien las cosas y podemos aprender más de nuestros compañeros y ellos pueden aprender más de nosotros. Sí, porque me divierto con mis compañeros. Sí, porque podemos aprender más de ellos como ellos de nosotros y compartir nuestras cosas. Sí, porque aprendemos de nuestros compañeros y podemos hacer mejor los trabajos. ¿Cómo debería ser la convivencia en un equipo de trabajo? Divertida y aprendemos más todos. Aprender de ellos y ellos pueden aprender de mí. Organizándonos y comunicarnos más las cosas. Pues bonita porque todos compartimos. Pues organizándonos y comunicándonos. La convivencia es uno de los factores que caracterizan a un equipo. Cada integrante debe conocerse a sí mismo y saber de lo que es capaz. Los miembros de un equipo deben mantener una comunicación directa para solucionar un posible conflicto. Y sobre todo, mantener un trabajo colaborativo, que es fundamental para realizar un trabajo colectivo. Chiquitibuna, alabí, pampá. Chiquitibuna, alabí, pampá. Alabío, alabao. Alabí, pampá. Telesecundaria, telesecundaria. Ra, ra, ra. Fue un placer haber trabajado con todos ustedes. Recuerden, debemos seguir fomentando la actividad física. Yo soy Jessica, conductora de telesecundaria. Fue un placer haber estado con ustedes. Dense un aplauso por el trabajo. Gracias. 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 Gracias.